Señor Chávarri, le voy a hacer la pregunta a la yugular. ¿Usted ordenó que Rosa María Venegas entre a la oficina de Duarte y saque tres cajas, sí o no? No. Señor Chávarri, le voy a hacer la pregunta a la yugular. ¿Usted ordenó que Rosa María Venegas entre a la oficina de Duarte y saque tres cajas, sí o no? No.